No, muy lindo final. Llegaron, con suerte, pero bueno, llegaron. Y nada, la voy a ver, obviamente. Bien, como hincha de River la vas a ver igual. Sí, sí, sí. Sí, sí, seguro. Bien, ¿y así algún presentimiento, algún pálpito, ni siquiera te animás? Para mí gana a Boca. Sinceramente, la va a ganar Boca. Pero bueno. ¿Jugado o cómodo? No, jugado. La ganará como viene ganando todos, a los penales. Pero bueno, la gana al fin. River. Otra hincha de River. ¿Y qué opinás sobre la final de la Copa Libertadores? Que hay tantos problemas en la Argentina y hay gente que tiene plata para irse a ver una final. No entiendo. Estamos tan mal. No, en realidad, mucho de fútbol, no sé. Sé que por las noticias vi que estaban peleándose. Bien. ¿Tipo que lo vas a ver al partido o no? No. No, no, no. No quiero ver más televisión porque me amargo. Trato de ver series o leer algo, pero no. La verdad que capaz que no tiene nada que ver con el fútbol, pero estas últimas semanas se nota un desazón en toda la gente que... Ya ni el fútbol. Por ahí nos llena, ¿no? Muy bien. Perdón que sea tan negativa. De chico me gustó River, pero nunca miro partidos de fútbol. Bien. ¿Es simpatizante de River, digamos? Exactamente. Bien. O sea que, por ejemplo, el partido ahora de la final del sábado de la Copa Libertadores, ¿lo va a ver o no? No. 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 Bueno, ¿y qué le parece que esté Boca ahí en la final? ¿Como simpatizante de otro equipo? ¿Como, bueno, un espectador? A mí me parece que para los que les gusta el deporte está bien. ¿Cree que Boca va a ganar? ¿Qué piensa usted? Así como una opinión, ¿no? Libre. Puede ser. Nunca se sabe. Hay gente que asegura, bueno, que va a ganar. Pero bueno, en un partido se gana, se pierde, se impacta. Arriba. Bueno. ¿Qué opinás sobre el partido de Boca este próximo sábado? Bueno, así como una simple espectadora o hincha de River, como quieras opinar. Y tendría que gana Boca porque es de Argentina. Bien. O sea que vos apoyás a Boca. Sí, sí. Bien. ¿Crees que va a ganar? Sí. Hay algunas esperanzas de que gane. Muy bien. ¿Por acá nombre? Silvana. Bueno, Silvana, hincha de... Boca. Boca. Bueno, ¿y cómo lo ves a Boca? ¿Sos de ver los partidos? No soy de ver los partidos, pero me gustaría que ganara. Perfecto. Así que esta Copa Libertadores, la final, ¿la vas a seguir? Sí, la voy a seguir. Bien. ¿Cuánto crees que puede ganar? Dos a uno puede ganar. Va a ser un partido duro. Bien. Pero le tenés fe. Sí, le tengo fe. Perfecto. Sí. Muy bien. ¿Lo hubieras a ver a Boca? ¿Si hubieras podido o si hubieses querido? Sí, me hubiera... Teniendo una posibilidad de poder ir, sí. Pero más me gustaría ir a ver a la selección de Argentina, por supuesto. No soy de ver fútbol, pero soy de River y Talleres por mi viejo. Bien. Perfecto. Simpatizo para ese lado. Bueno, pero por ejemplo, la final de la Copa Libertadores, ¿la vas a ver o depende de cómo sea? Y si mi papá la ve, capaz que me arrime con él a verlo. Y así como simpatizante de River, ¿qué opinás? ¿Boca tiene chances de ganar? La verdad que ni idea. Arriesga a decir que, para vos, tú una opinión personal. Y no, no, no me gustaría. ¿No te gustaría que gane? Bueno, o sea, River contra Viento y Marío, pase lo que pase. Pase lo que pase. De Boca, bien, un hincha de Boca. Bueno, ¿sabes de seguir los partidos, por ejemplo, ahora del sábado de la final de la Copa Libertadores? Sí, sí. Bien, ¿ya has seguido todos los partidos hasta ahora? Sí, más o menos. Bien. ¿Y qué te parece? ¿Cómo lo ves a Boca para esta final? Sí, espero que gane. Bien. Espero que gane. ¿Lo ves ahí con fuerza, con mucha chance? ¿Va a estar jugado? ¿Cómo lo ves? Está complicado, pero creo que sí, vamos a ganar. ¿Cuánto así? ¿Te animás a tirar un resultado? 1-0. 1-0. Bien. Tranqui, pero gana. Sí, sí. ¿A festejar si gana? Sí, obvio.